Yo voy al monte igual que mis compañeros, yo voy a los mismos puestos, yo camino lo mismo, abro el jabalí y saco la carne. ¿Tú qué haces por el feminismo? Un gran juego y la verdad es que he tenido muchas ganas de tener un placer. Bienvenida a un podcast deño. ¿Qué tal todo? Sí, bienvenido. ¿Qué tal? Sí, sí, sí. Todo pinta que vamos hacia la buena dirección. Que Bea, qué bueno tenerte en el podcast de los John Wild. Bueno, el placer es todo mío, la verdad. Y más que tal, enhorabuena porque... Para Leo también es un placer estar aquí con vosotros. Tenemos ahí un nuevo tirador que se viene. Yo espero que sí. Sí, ¿no? Por lo menos va a tener todo por nuestra parte, toda la información disponible para que luego él decida si quiere o no ejercer la caza. Muy bien, muy bien, sí señora. Y cuéntanos quién es Bea Rosetti. Bueno, pues Bea Rosetti es una persona, es una asturiana, no es una persona, es una asturiana de 25 años que siempre estuvo muy ligada al mundo rural porque vivía muchos años en la aldea y demás. ¿En qué aldea? ¿Sí se puede decir? Sí, sí se puede decir. Sinariega. No la conoce nadie. Bueno, las 13 personas que viven allí. Pero es donde yo empecé a cazar. Entonces, bueno, para mí Sinariega pues siempre tendrá un sitio especial, ¿no? Termine donde termine viviendo. Bueno, pues nada, es una persona, no sé, es que no sabría cómo definirme. Yo creo que me define mejor la gente que me conoce que yo, ¿no? Pero bueno, yo estudié turismo, no me gustó, no me quería dedicar a ello, por lo tanto hice un máster en administración de empresas. Muy bien. En el cual me di cuenta que el marketing era lo que más me motivaba e hice un double degree en marketing digital y ahí es donde encontré mi sitio. Y un poco eso está ligado pues con quién soy yo ahora, ¿no? O sea, es una persona, una fanática de las redes sociales, de la comunicación, de todo lo que sea transmitir información, ¿no? De una manera o de otra. Y es lo que utilizo en pro de la caza. O sea que... Y luego aparte, pues bueno, lógicamente es que lo de la caza es muy obvio, ¿no? Que me van a decir, me gusta la caza. Ya. Y aparte, pues bueno, hice triatlón, hice un montón de deportes, me encanta la quitación, el ciclismo, las carreras militares, todo eso que dices tú, bueno, parece que la caza... No, la caza es mi vida, lo otro son aficiones. Pero todo súper ligado al mundo rural, entonces. Sí. Muy bien. Y la caza, ¿de dónde te viene? Oh, de mi padre. ¿Tu padre, no? Sí, 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 yo me acuerdo... Es que esto es la leche. Yo era anticaza. O sea, yo con cinco años, cuando lógicamente una persona no tiene uso de razón, en mi pueblo, cuando iban a hacer las batidas, yo me calcaba... Bueno, de hecho es que tengo una anécdota que es, me calqué en medio de una cacería, subí por la carretera, tiqui tiqui, estaban echando una... Como decimos, hay una peña, y se ve el jabalí corriendo por medio de una herida, ¿no? De un sembrado, ¿no? Que se dice. Y claro, empezaron a tirar el jabalí, empecé a insultar. Bueno, bueno, es que esto no voy a contarlo, papá, perdóname, pero empecé a insultar los que le dejéis el jabalí, que no le tiréis, llorando, gritando, insultando. ¿Esto con qué año? ¿Esto? Pues tendría seis. Sí, sí, siempre tuve el pico muy largo. Y luego, pues un día, no sé si tendría, no sé, siete o ocho años, me dijo mi padre, ¿vienes conmigo al puesto? ¿Y vienes a ver lo que es cazar? No estoy muy convencida, pero dije yo, vamos, no, voy a perder la oportunidad. Y desde entonces, pues nada, ahí me quedé. Me crié con las batidas de jabalí, estuve pues desde los nueve más o menos, yo creo que hasta los trece, yendo de acompañante. Luego empecé con los perros, que claro, la gente cuando pregunta qué es la caza, la gente piensa que es pegar tiros. Bueno, pues es que yo desde los trece hasta los dieciocho, que saqué la licencia de armas, estuve yendo con los perros. Y es donde más aprendí de la caza y del monte, que para mí es fundamental. Y así fue como yo empecé a meterme un día y demás, luego saqué la licencia de armas, porque mi perrita ya era muy vieja. Bueno, de hecho es que esa perra tiene a la vea cerca de veinte años, o sea que eso de, no, cuando un perro de un cazador no sirve, que se le abandona, bueno, habrá quien lo haga, por supuesto. En ningún sector es perfecto y siempre hay gente que obra mal, pero no es la tónica general, ¿no? Y yo cuando jubilé a la perra, yo me saqué la licencia y empecé de arma, pero te quiero decir, ahí está la perra y ahí está el arma. O sea que realmente me ha sido más realera, más de acompañamiento perro, de mover la caza, del apoyo, ¿no? Seguimiento, rastro. Sí, yo toda la vida fui, allí lo vamos, montero. Entonces, claro, allí está el, mal dicho, el cazador o el tirador, el que va de puesto, y está el montero, que somos los que vamos con los perros. A romper monte. Claro, sí, sí, no, yo los kilómetros se le tengo a la espalda, cuidado, ¿eh? Sí, sí. No, y no me arrepiento porque, claro, luego... Porque Asturias. Alucinas. O sea, una batida de jabalí en Asturias, yo siempre lo digo, si tú te enamoras de la caza cazando una batida de jabalí en Asturias, bueno, en mi coto, que es todo montaña, la parraquesa se llama, es que lo tengo que decir porque no hay coto como ese, si tú te engancha la caza pasando temporadas sin ver animales y aún así sigues cazando, mueres siendo cazador. Si tú te crías, pues viendo un montón de animales, teniendo la suerte de abatir cada fin de semana, es como que pierdes esa magia, ¿no? Yo, por lo menos, lo veo así. ¿Va más? Es una lotería. Es una lotería. Tengo yo unos recuerdos muy buenos de Asturias y le mando un saludo además muy fuerte a Carlos Aparicio, el chico de Decathlon, que ha sido el ser que más nos ha descubierto Asturias y que ahí me ha metido, por ejemplo, con el tema de la becada y cazar arrastrándonos por tierras asturianas debajo de zarzas diciendo, esto parece Vietnam, parece que estoy en una guerra, que esto es una sufrida increíble y es un amor profundo el que sentís en el norte por ese estilo de caza, por llegar con el barro hasta las rodillas y darle caña y no tener, bueno, que no cazas con botas, cazas con catiuscas y a tirar pa'lante. Claro, si solo fuera hasta las rodillas. Yo, por ejemplo, tengo veces, yo digo, si vengo limpia del monte, es que no fui al monte. O sea, yo voy al monte a disfrutar, a romper pantalones, porque es que yo no hay un pantalón como una temporada, porque entre los bardos que vamos ahí, las zarzas, yo creo que es un poco torpe, la verdad, todo se ha dicho, yo tengo de ir con los perros y pegarme unos fogones que dices tú, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué pato, no? Pero al final es terreno muy duro, o sea, tú date cuenta que igual una batida, le haces tres echadas, igual una es más cortita, pero es que dos echadas igual es darse la vuelta a un monte entero, o sea, a dos peñas. Claro, luego sigue todo el paso, como digo yo, a los grifones y sabuesos, ¿no? Que siempre hablo de ellos, de los perros, ¿no? Lógicamente, todos los perros de caza son maravillosos, el que cace, pues, el arcea o la decada, ¿no? Con setter pensará que el setter es el mejor, el que cace, pues, yo que sé, el conejo con poden, pues, el poden con ser el mejor, pero es que yo, que ahora me estoy introduciendo también en la menor, creo que como el grifón y el sabueso, o sea, esa pasión, esa bravura, yo creo que no hay perro igual, o sea, los grifones y los sabuesos ambos, y el cruce de los dos ya ni te cuento. ¿Y qué tienes ahora? O sea, la perrita... Yo ahora no tengo perros, o sea, yo de caza, vamos, empecé a ir de puesto y demás, y como no tenía tiempo entre los estudios y temas personales uno y otro, no tenía tiempo. No podía sacar tiempo para educar, como yo creo que tiene que estar un perro de caza, ¿no? Y dedicar muchísimo tiempo porque al final un perro se hace, ¿no? Nace, por supuesto, porque un perro de caza, tú un cachorro, lo sabes bien, con X meses ya tiene el instinto, pero me hace falta mucho entrenamiento. Entonces yo dije, voy a dedicarme a ir de puesto, que fue cuando empecé a ir de recepción uno y otro, y me aparto un poco de la parte de los perros, ¿no? O sea, que yo ahora mismo, bueno, tengo a Sira, que no es de caza, es mi alter ego, o sea, esa perra... No, me falta hablar. Y luego de caza, pues tengo a la perrita, que está en el pueblo jubilada, y ya, no tengo más perros. ¿Y querrías? O ahora con el niño puede ser un poco follón. A ver, si le preguntas a mi pareja, diría, sí, claro que quiere, porque soy un amante de los animales, o sea, es que yo voy por la calle y me encuentro una criada de torca, o sea, una torca que se cae del nido, la coge y la llevo para casa. Me encuentro un gazapo y lo llevo para casa. O sea, es que mi casa es un zoo, o sea, literalmente es un zoo. Pero no puedo, o sea, yo soy consciente de que si tienes un perro es para tenerlo en las mejores condiciones. Yo, por ejemplo, ahora mismo, por circunstancias de la vida, vivo en un piso, y mi padre, pues, está teniendo mis caballos, está teniendo la perra de caza, y entonces yo creo que o te haces tu responsable, o puedes hacerte tu responsable, o no puedes. Yo ahora mismo no cogería más perros. Sí lo tengo en mente, pero más a largo plazo. ¿Caballos? ¿Qué has estado haciendo? ¿Ha sido monta clásica? Yo empecé a montar, no, 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 yo empecé a montar en Riva de Sella, en una hípica, en una cuadra, se llama la cuadra alisada, en una cuadra pequeñita, así. Siempre me mostré el mundo de los caballos, pero un día tuve una mala experiencia en una ruta X, y le coge un poco de miedo. Entonces dije yo, bueno, pues, ¿cómo se quitan los miedos? Volviéndote a montar. Claro. Entonces yo tuve la suerte de empezar ahí a montar, mi padre te dijo, bueno, pues, ¿qué mejor manera de quitarme de los caballos que teniendo un propio caballo y saliendo tú por el monte, bueno, pues yo me cogí un caballo, empecé a montar desde muy pequeña, luego me vine aquí a... bueno, iba a decir aquí, madre, estoy fatal. Fui al País Vasco a hacer una... bueno, pues a mejorar los dotes y demás, y desde entonces lo único que hago es montar por el monte, o sea, ni doma clásica, ni... ¿Pero qué silla llevas? Una inglesa. Una inglesa. Sí, 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 ni de ride, no, 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 o sea, yo monto puramente por paso, nunca me dediqué a ello, ni nunca competí, ni nada. Aparte para tierras asturianas el mejor todoterreno es un caballo, ¿eh? Sí, sí. De esa manera puedes ver monte de verdad. Sí, sí, ¿no? Te puedes meter con todos los bichos, porque además si acostumbras el... Tengo un par de primos que lo hacen así, que van mucho por el monte con el caballo. Es una pasada. Y, joder, ves una de caza, ves un montón, es una manera de gestión brutal. Te digo una cosa, yo... esto es que de resa. Yo no sé si lo puedo contar, pero... Yo de pequeña iba con el primer caballo que tuve, nada, iba galopando y tal, y de repente, digo, ¿qué es eso? Y veo un par de... como digo yo, un par de picos ahí en medio del prado. Me pongo a mirar, digo, un corzo. Claro, era una guaja, un corzo. Digo, venga, un corzo con una... bueno, una corna mentina guapa y tal. Unas cuernas prominentes. Y digo, nada, vuelvo pa' casa, cojo una navaja, cojo una bolsa de plástico. Y pa' allí fui, me bajé el caballo, cogí el corzo. Un recuerdo. Dice, bueno, vaya tontería. Bueno, pues yo de aquella fui pa' casa encantada. Mi madre no tanto, porque cuando me bajé el caballo y le abrí la bolsa casi me he largado. Pero sí, sí, te quiero decir, claro, ves mucha caza, ves, pues, como llamamos ahí las gatileras, ¿no? Los pasos del jabalí. Y, pues, ves en un par de corcinas. ¿Ya te mereció el día la pena? ¿Sabes? Pues te voy a... Yo con la idea que tengo para este 2024 es que acaban de... Aparte, esto es un tema que me gustaría tratar en un podcast con la persona con la que tengo que tratarlo. Acaba de salir la Real Federación de, ¿cómo se llama esto? Es tiro con arco a caballo, pero la recreación de tiro con arco a caballo, de caza. La recreación de caza tirando a caballo. Lo he dicho fatal, posiblemente, y perdona por el nombre. Lo matará. ¿No te entendiste? ¿Sirve de consuelo? Acaba de salir y lo que acaban de promover es que puedas hacer la recreación tirando como si fueras a un jabalí. O sea, lo que es la caza como era antes, un poco más señorial, porque al final eran los antiguos caballeros el estilo de caza, porque quién podía permitirse un caballo y la caza. Pero ahora ha salido y creo, si tengo suerte, que dentro de poco se podrá cazar a caballo. Y eso va a ser la vuelta pura a los orígenes del hombre. Desde la lanza a ya directamente poder ir. Lo que me estoy mirando son arcos turcos recurvos para ir y empezar a entrenar y entrenar y entrenar, hacer la recreación. Y en el momento en el que se me permita mover monte en una montería, por ejemplo, que el caballo ayuda mucho a mover todas las reses, el acompañamiento de la reala y todo. Y poder, de repente que salga un jabalí o salga algo, y poder pegarle un flechazo desde arriba. Ese va a ser mi entrenamiento 2024. Yo te deseo mucha suerte y sobre todo que domes bien el caballo. Porque tiene la dificultad doble de, primero, ya apuntas con el arco desde un animal que ya... No es como dices tú, bueno, un coche yo lo controlo al final. No, es que el caballo piensa. Y los caballos son el animal más asustadizo. Lo sé, lo sé. Vamos, comparado con la fauna, con las especies cinegéticas, es que es un corzo. O sea, es que tiene un oído, tiene una inteligencia que tiene muchísimo dominio. Y yo se lo veo súper complicado. Que lo probaría, sí. Que me pegaría una, seguramente. Pero sí, sí, me parece brutal. Al final, si nosotros en Extremadura tenemos... Mi padre es un fanático del caballo, pero fanático, y es el que nos ha metido la fiebre a todos los niños. Cuando estamos tirando al plato o estemos en algún entrenamiento, mi padre pone el caballo detrás. Él se pone montando a caballo y tranquilamente dice, niño, dispara. Para que el caballo se acostumbre a los sonidos de la caza, para poder llevar sus caballos a las monterías sin que pase ninguna. Y a mí me han corrido las... En Extremadura, creo que se llama así en el resto de España, me han corrido cañas todos los putos caballos. Y porque tengo fuerte las piernas de ropa y demás y me he quedado quieto, pero vamos, tengo cortes en las orejas. No, mi padre tiene... Pobrecito, le has hecho pasar canutas con las... En fin, pero porque muevo mucho las piernas. No me quedo fijo. Y al final el pobre caballo no sabe qué coño le estoy pidiendo. Claro. Porque soy muy despistado. Pero bueno, hablando de esto, ¿qué estilo...? Ya sabemos que, como me has dicho antes, te has introducido relativamente hace poco al hecho de ser cazadora 100%. ¿Por qué estilo te vas decantando más? Está complicada la cosa, ¿eh? A ver, yo lógicamente, lo que hablaba antes, ¿no? Las baterías en el norte son una lotería. O sea, puede haber gente que está acostumbrada o acostumbrada a cazar todos los fines de semana... Bueno, perdón, a batir todos los fines de semana, que no es lo mismo, ya lo sabemos. Y el cazar no a batir al norte sea un rollo. Porque yo tengo... Yo pase las dos primeras temporadas sin a batir un jabalí. ¿Me entiendes? Entonces, a mí lo que es la caza en batida me parece emocionante. Es una caza salvaje, una caza en abierto, una caza... Es tradicional, ¿no? Y me encanta. Pero luego está el rececho. Yo, por ejemplo, a día de hoy hice un par de recechos, que fue de un ciervo y de una rebeca. Y disfruté mucho, ya no solo por el hecho de que los dos animales, pues, bueno, cada uno en su estilo, ¿no? Pues, oye, el rebeco, por un lado, y luego la berrea, el ciervo en berrea, ¿no? Son muy emocionantes, exigen mucho. Por ejemplo, el rebeco... ¡Uf! Tuve que caminar, qué madre mía! Y desde que no iba de Montera, desde que no iba con los perros, no recordaba caminar tanto. Y es muy reconfortante, ¿no? Entonces, yo creo que si me tengo que decantar por la batida o por el rececho, me quedo con los dos. Porque para mí son complementarias. Es más, primero, tú vas de batida durante... Pues vas desde septiembre, enero, febrero. Y luego, pues, tienes temporadas. Por eso que si vas a un corzo... Yo, por ejemplo, el corzo lo tengo pendiente. Este año iré a un corzo y atrás, y atrás... Bueno, este año creo que voy a saldar mis deudas y voy a hacerme con las especies que me quedan, ¿no? Pero yo creo que es complementario. No me puedo decir por una o por otra. Vale. Bueno, yo soy subfull de rececho. Cada vez más. Más con los compañeros que tenemos aquí. Bueno, yo he abierto la berrea fenomenal. Hemos abierto, ¿verdad? Es casi que jabito. No, el rececho, vamos, a mí es una... A ver cómo te digo. A mí el rececho, como yo lo entiendo, lógicamente como entiendo la caza, para mí es muy emocionante y sobre todo muy reconfortante. O sea, al final la gente dice, bueno, pero si tú vas a ir a cazar X animal y ya está. Bueno, a ver, yo voy... Es una selección pura. A intentar abatir X animal. Eso es. ¿Sabes? Entonces es ganarle la partida. No sé, yo creo que hay gente fuera del mundo de la caza que piensa que es, te sientas, te van a pasar 40 animales y eres el que te dé la gana. Sí, hombre. Es un grave error. Además, tenemos que ver cómo lo cambiamos. Que la gente, lo que dice, piensa que la caza es montería. Te alejas completamente. Uniendo esto, quiero hacer dos preguntas. Respóndeme primero a la que consideres. ¿Cómo ves el sector de la caza? Y sobre todo, ¿cómo lo ves tú a ojos de mujer cazadora? Empezamos, si quieres, con lo de mujer cazadora, ya que tiempo has entrado y luego ya vemos cómo ves el sector. Que creo que aquí tenemos un temita, un buen melón. A ver. Bueno. Uy, que me cargo el micrófono. A ver. Yo creo que la caza no es un mundo de hombres. O sea, la gente está muy equivocada. Yo creo que la caza tradicionalmente, oye, pues al monte igual sí que salen más pues mi abuelo, ¿no? O mi bisabuelo, mi tatarabuelo. Pero no por ello dejaba de ser cosa de mujeres y de hombres. ¿Por qué? Porque la caza no suelo abatir al animal. Luego, ponte y cocínala. Como decimos en Asturias, es foy, el jabalí o el corto, el cirbo, lo que sea. La caza son muchísimas cosas. Entonces, yo creo que pues igual mi abuelo era el que iba a cazar, pero luego estaba mi abuela despelleja al animal y cocínalo. Todo forma parte de la caza. Entonces, no creo que sea una cuestión de hombres. Si bien es cierto, oye, pues en cada actividad y en cada sector siempre hay pues cosas que gustan más a la mujer y cosas que gustan más al hombre. Y no... Y es que es perfectamente comprensible al igual que hay profesiones que por H o por B pues hay más chicas y profesiones que hay más chicos. Yo lo veo divino. Entonces, que la mujer en la caza yo creo que ahora mismo, bueno, ahora mismo, desde hace un par de añinos más o menos, yo es lo que veo bajo mi punto de vista o bajo mi experiencia, mejor dicho, lo que veo es que la mujer se empieza a meter más de pleno, ¿no? Y yo personalmente como mujer siempre, siempre, siempre me he sentido súper acogida, súper arropada, lógicamente. Empecé siendo, bueno, y sigo siendo la novata, qué narices. Yo creo que en la caza nadie sabe suficiente nunca. Y yo voy aprendiendo de mi maestro y de mis maestros porque cualquier persona que tenga más tiempo que tú en el monte siempre te va a enseñar algo nuevo, ¿no? Entonces yo creo que la mujer lo está haciendo muy bien. No estamos metiendo el pleno, estamos poniendo muchísimas ganas, estamos haciendo muchísimo por la caza, ¿sabes? Y yo creo que la caza ahora mismo es, no te voy a decir que lógicamente no, que somos tantas mujeres como hombres, pero sí que cada vez más las chicas nos llaman más la atención y creo que hay que seguir fomentando eso. ¿Cómo lo harías? Yo, pues mira, como lo llevo haciendo toda la vida, yo a mis amigas, en mi grupo de mis amistades, hay gente que no entiende la caza, bueno, ahora la respetan y ya me conformo, gente que ni fu ni fa y gente que le gusta, ¿no? Pues entonces yo, para empezar, al que tiene una posición muy radical que es anti-caza, si se da la oportunidad yo le explico mi visión. Generalmente, pues oye, le explico mi visión o le enseño uno de mis vídeos y demás, suelen decir, ostras, esto no lo sabía yo, ya, es que igual nunca te interesaste por saberlo, ¿no? A la gente que tiene más predisposición, lo primero que digo es lo idílico, ¿no? Es llévalo contigo al monte o llévala, en este caso, contigo al monte, que vea lo que es la caza. Yo, por ejemplo, a mi hermana nunca le gustó la caza y oye, un día me dijo, creo que la caza es más de lo que yo siempre pensé y de lo que siempre nos vendieron, ¿no? a cazar, no vas a ver bichos, posiblemente, pero vas a ver lo que es cazar. Yo creo que pasa, primero, por compartirla y si no es posible, pues con la palabra. Hay que enseñar, pues oye, mira, enseñarle un vídeo cazando o dile lo que haces. Acercarlo a través de la palabra, de la comunicación, ¿no? A través de vídeos, yo qué sé, hay muchas más herramientas y hay maneras de acercar la caza, pero hay que saber cómo hacerlo. Desde luego. ¿Qué es para ti la caza? Uf, a ver, para mí ahora mismo es todo, o sea, para mí la caza es mi señal de identidad, o sea, yo lo tenía claro desde que me enamoré de este mundo y decidí defenderlo o hacerlo públicamente. La caza es todo, es decir, yo soy caza, yo soy cazadora, entonces, si me quieres, me quieres siendo cazadora. Esto en cuanto a amistades, relaciones de pareja, trabajo, yo en un trabajo, como diario soy cazadora y me pongan mala cara, soy la primera que cojo y me voy. Vamos, eso, cien por cien. A día de hoy tengo la suerte pues de estar vinculada en el mundo de la caza, tanto de manera, ¿cómo decirlo, no?, es mi afición, luego aparte estoy ahora mismo trabajando con club de caza en la revista como redactora, lo cual es que a mí me apasiona porque al final es comunicar, es redactar, es lo que más me gusta, ¿no? y luego aparte pues tengo un, estamos mi pareja y yo que le es director de fotografía trabajando en una serie de caza, o sea, ahora mismo la caza es todo, nunca mejor dicho, ahora mismo es todo. ¿Cómo la defenderías o cómo, qué utilizas para defenderla? A ver, yo, esto va a sonar muy a mi padre y de hecho cuando me escuche va a decir, eso es mío, es verdad, por eso soy tu hija y por eso te tengo como ejemplo a seguir, ¿no? El sentido común, ¿cómo defiendo la caza? Pues utilizo las herramientas que tengo, pues mi voz, ahora mismo las redes sociales, que tengo un poco de cara dura y no me importa, pues yo las cámaras, no me importa, Entonces utilizo eso a mi favor y en pro de la caza, ¿no? Es como lo intento hacer, explicando mi visión, mis valores, que no tienen por qué ser compartidos para nada por todo el mundo ni por todos los cazadores, yo creo que cada uno tiene sus valores y su visión de la caza, todas son válidas y simplemente hay que transmitirlo y lo que utilizo es la voz, y muchas veces la calma, porque hay veces que es, o sea, desgasta muchísimo tener que explicar a depende de qué sector qué es la caza, porque muchas veces no están abiertos a escuchar y cuando lo están tienen tantos prejuicios en la cabeza que dices tú, a mí, te estás riendo de mí, o sea, tú cuando me estás diciendo que esto es así, te estás riendo de mí porque esto no es para nada como te lo están pintando, entonces claro, hay que hacer un poco de trabajo, un poco picar, picar y picar. Pero es un trabajo previo, o sea, es un trabajo que, como estábamos, lo hemos comentado antes, considero que la educación es, sobre todo, la educación de los niños, es lo fundamental para tener una sociedad correcta, respetuosa, la base, la base, exactamente, y ahora mismo, pues creo que todos hemos tenido cuando, no sé ahora qué estarán dando en el colegio, pero yo me acuerdo de tener conocimiento del medio y era un conocimiento del medio muy básico, o sea, viendo libros que he visto, por ejemplo, en Alemania que bajan mucho más al barro y es más, por eso te das cuenta de que en Alemania, Francia, ese tipo de países, los cazadores con los cazadores son mucho más respetuos. Yo estuve ahí viviendo unos meses y... Pero que tampoco, porque luego Ignacio, por ejemplo, tuvo un enfrentamiento, no un enfrentamiento, pero tuvo un tema bastante, con unos franceses cuando le estaba cazando el corzo con arco y chocó mucho, pero bueno, idiotas te puedes encontrar en cualquier lado. Exacto. Pero aquí en España creo que, por ejemplo, no hay ningún, o sea, enfrentando el mundo rural con la ciudad, que realmente, pues sabemos que el 80% de la civilización está en la ciudad, que no ven campo, que para ellos un campo puede ser el parque que está al lado de su casa y las cuatro mierdas de perro que ven, que eso para ellos ya es naturaleza, pero que no han ido aquí en Madrid y no van a la sierra porque no tienen ningún tipo de interés. ¿Cómo podemos hacer que los niños vean, no te digo igual llevar un bicho y pelarlo en una clase? Pero joder, teniendo en cuenta, voy a meterme más a lo bruto, joder, que están llevando travestis a las clases para que los niños entiendan que hay diversidad de género, ¿por qué no enseñarles algo mucho más natural como es el campo? Que es de donde viene todo lo que ellos comen, que sin campo no hay vida, que sin campo no hay alimento, que no todo son unas bolsas de plástico que compras en un mercadona, que joder, que eso viene de una muerte, de un animal. ¿Cómo educamos? ¿Cómo llegamos a ellos? Pues tú, ¿qué vas a ser madre? ¿Qué quieres que tu hijo escuche en el colegio? Porque te va a tocar sino educarlo en casa, que eso desde luego... Y lo voy a hacer, y lo voy a hacer. Yo, primero, lo que creo es que un niño no se educa en la escuela, un niño viene educado de casa, en la escuela va a aprender, va a adquirir conocimientos, pero los valores y la educación vienen de casa, me refiero. Yo ahora lo que me da mucha rabia es que la sociedad es, ¿cómo lo digo yo? Es hipócrita, muy hipócrita, es ignorante o por lo menos tiene mucho desconocimiento. Entonces, ¿de ese desconocimiento qué sale? Pues no, ¿qué sale? Pues que ahora haya niños que esto yo lo vi, o sea, yo esto lo viví, que no sepan de dónde viene la leche. Claro, yo que llevo toda la vida en una aldea, o sea, me pegan de cerca, ¿no? Yo lógicamente sé que ese, como decimos en las historias, ese shatín, Ese ternerín tan mono luego hace unas chuletas divinas, estupendas y maravillosas. Yo creo que hay que dejar de desnaturalizar lo que es natural. Yo es que de verdad no entiendo cómo ahora lo que tú decías, ¿no? La naturaleza es todo, es donde venimos. ¿Por qué no le enseñas? Por ejemplo, tú vas a la carnicería, mira, tú ves ahí las chuletas, ves el conejo ahí y todo tieso. ¿Y el niño qué piensa? ¿Que eso lo creamos? No, a ver, para que tú comas esa carne, alguien tuvo... Es que ten en cuenta que lo de ir a la carnicería ya es algo que se ha quedado en las abuelas. ¿Quién va a una carnicería? ¿De verdad? Teniendo centros comerciales, teniendo grandes superficies... Las bandejas de pollo, de filetes y todo. Tú vete, o sea, fíjate en los... Aquí en Madrid yo me fijo mucho, por ejemplo, en eso, los supermercados. Tú vas, ¿quiénes son las personas que están en la pescadería? ¿Quiénes son las personas que están... O sea, el rango de edad es gente mayor que lleva haciéndolo toda la vida y que está acostumbrada y mayor, pues también te estoy diciendo pues mi madre, que ya tiene... que está ya posicionado en un sector pues eso, que a partir de los 50 para arriba, creo que de 40 para abajo, hay muy poca gente que llegue a una carnicería, sepa lo que quiere, sepa cómo elegirlo, sepa el tipo de corte, porque ves, la gente toma... O sea, tú tienes tres cosas, filetes, carne picada, carne picada, un chuletón y al chuletón... No tienes ni puta idea de dónde ha salido el chuletón. Claro, claro. Lomo, dices, ¿qué coño es un lomo? Pero luego tú te lo comes, ¿no? Claro, de hecho el último vídeo que hice, que es el de la caza es más lo que te cuentan, es que yo estaba hasta las narices de gente de mi entorno decirme, no, es que la caza, es que matáis animales, es que disfrutas cazando. Vamos a ver, sí, cazo animales, pero tú no te los comes. Ah, sí. No, no, tú no vas al Burger King, no sé, al Foster's, da igual, a cualquier cadena y tú no comes carne, ¿no? O no la compras en casa, o el jamón york, ¿de dónde viene el jamón york? ¿Tú se gustan esos cerdos? No pregunto. No, bueno, pero como no lo ve, bueno, entonces eres hipócrita, o sea, ojos no ven, corazón que no siente, bueno, pues entonces igual antes de criticar, ¿sabes? Y antes de opinar que si la caza, de quedarse en lo más básico, De que se abatir animales, ya, pero bueno, yo una frase que he dado en ese vídeo es, ¿qué problema hay con, más o menos, ¿eh? ¿Qué problema hay con que yo cace si yo abato animal que luego consumo y tú consumes animales que otros mataron por ti? Que no abatieron, matar, es distinto, es matar y abatir. La caza, si no estamos, si no somos los cazadores y no gestionamos los cazadores, los animales se van a matar, se van a contratar empresas privadas, van a ir a matar, la administración va a ir a matar, que esto telita, ¿eh? Telita. Esto, tenía una cosa antes, pero es que me, este tema me interesa mucho. ¿Cuál es el futuro de la caza según lo que estamos viendo? No en Europa, el futuro de la caza en España, con lo que están haciendo ahora y sobre todo las herramientas de gestión propias del gobierno, no del Estado, del gobierno que utiliza, que nos pone, digamos, un velo delante de nuestra cara y nos enseña unas sombras por detrás, porque se está matando. En España se mata, no se gestiona. Claro que sí. Vamos a ver, voy a terminar con esto, lo que me contabas antes, que al final yo creo me lo salte, porque como me gusta tanto hablar, yo creo que sobre todo de un tema que me apasiona es que se me dan las palabras. A los niños lo que hay que darles es no solo educación y unos valores, sino la capacidad, o sea, darles la oportunidad y la capacidad para aprender. No le cierres puertas, no le quites información, porque entonces lo que estás haciendo es desinformar, que es lo que están haciendo con nosotros. Déjale que vea, oye, mira, tú para comer una vaca tienes que abrirla, tienes que abatir, bueno, abatir, no la vaca, tienes que sacrificar, vamos a decir, la vaca, tienes que quitarle la piel, tienes que explicarlo para niños pequeños, oye, si sacan las piezas, si sacas la... El puro aprovechamiento. Es como luego tú consigues comer esa carne, explicarles, fin, y si no que explicarles, por lo menos déjale que a otros le expliquen. Pero a mí esto que se montó, pues por ejemplo, con el tema de llevar a las escuelas, el despiece a animales, hombre, otras cosas se llevan que yo puedo compartir o no, no digo que sea más o menos natural, pero yo, yo por lo menos tendré que decidir qué quiero que aprenda mi hijo, y yo leo por lo menos, me niego a que alguien venga a imponerme lo que tiene que aprender mi hijo. Estaría bueno. Y ahora mismo, lo siento, pero es así, este gobierno quiere adoctrinar a su... bajo... No quiero entrar en política. Ups, que me llevo el micrófono. No, ahora lo que está la tendencia es adoctrinar, depende qué visión, y unos pasos muy marcados y con un fin muy claro, y yo me niego, o sea, me niego. No, pero bueno, ¿cuál era la pregunta después de los niños? Que ya te dije que... No, te iba a preguntar por el futuro de la caza en España en manos de quien está ahora, y bueno, realmente en manos de todos, porque al no haber conocimiento, al no haber centrado y teniendo la imagen que tenemos de la caza y que la gente prefiere que sea una gestión pura gubernamental, porque de esta manera no eres tú como individuo, sino ya es el gobierno per se, y el gobierno lo hace todo bien, entonces, hay mucha cabra y de repente... La hipocresía. Mira, yo el futuro de la caza lo veo muy negro, la verdad. Tal y modan las cosas, y más si me ahora que acaban de pasar las elecciones y vemos, porque es que no hace falta más leerse todos los programas electorales y ves muy claramente quién quiere, quién sabe cuál de bienestar animal, bueno, sí, vale, excluyendo a los perros de caza porque desde el sector hicimos mucha presión, pero quién quería prohibir la caza porque el fin de esa ley inicialmente era prohibir la caza como se conoce, ¿me entiendes? Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo la cosa está fastidiadilla, habría que hacer muchísimo trabajo desde el propio sector, como hablamos antes, en el tema de la educación, trasladar, comunicar, ahora mismo solo hay un camino a seguir, es actuar bien en el monte, yo siempre lo digo, obra bien en el monte y transmite lo mejor, porque, claro, todos sabemos, a mí me gusta ser autocrítica y me gusta que los cazadores seamos autocríticos, en la caza no todo es perfecto, pero eso tampoco lo es en la política, no en la política, no, ni en la política, ni en la sanidad, ni en la educación, ¿qué sector podemos decir que es perfecto? Ninguno, ninguno, dentro de la caza hay gente que actúa mal, lógicamente, que actúa al margen de la ética y luego al margen de la legalidad pues ya son furtivos, eso no los consiguen ni cazadores, pero es verdad que dentro de la caza hay quien actúa mal y por qué decir, no, los cazadores somos los que más queremos a nuestros perros, bueno, la mayoría sí, yo sí, pero los hay que no, yo tengo, tengo alguna gresca que otra y de llamar la atención, pues nosotros mismos tenemos que ser los que saquen a esos individuos de nuestro sector, si empezamos haciendo eso, empezamos actuando bien y apartando y denunciando, llamando la atención a aquellos, me da igual si a tu compañero de turno que sea el amigo de Pepe, no, a esa gente no hay que tener dentro del sector porque no son cazadores, no representan al colectivo, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo el futuro es muy negro, ahora mismo tenemos, no sé cómo decirte, no tenemos la sartén por el mango, pero no nos está todo perdido, yo creo que ahora es el momento de comunicar, de juntarnos, o sea, de unirnos, más que juntarnos, juntos estamos, somos el mismo colectivo, ¿no? Pero unirnos y remar hacia la misma dirección y me da igual que practiques esta caza, que esta otra, que te guste este animal, que este otro, que este calibre, que el de más allá, me da igual, pero tiene que haber una buena praxis, una ética que avale y que haga entender a la gente lo que es la caza y que haga por lo menos que la respeten, no que la practiquen, pero que la respeten y con eso hemos avanzado bastante. ¿Crees que, por ejemplo, el uso de las, el problema que yo creo que tenemos es que nosotros nuestra manera de comunicar son las redes sociales, ¿no? Al final es una ventana que se nos ha abierto de comunicación impresionante y que conseguimos llegar a mucha gente, pero realmente dejamos a un montón de personas fuera a las que no podemos contactar, a las que no le podemos hablar y decirles, oye, es más, alguno que se ha metido en nuestro grupo de Telegram, nosotros tenemos muy claro, por ejemplo, un mensaje que nosotros no matamos, nosotros cazamos, ¿vale? Y creo que es una palabra que tiene que quedar porque al final buscamos comunicación, la comunicación es, desgraciadamente, saber qué palabra decir para gestionar gestionar un sentimiento, una pasión, entonces nosotros cazamos, yo no voy a matar al campo, aunque sea la muerte lo que pase, pero luego al final la caza es todo, es desde la búsqueda hasta luego la propia gestión y la cocina, o sea, es un círculo, un círculo que me lleva a no depender de grandes cadenas alimenticias porque tengo mi congelador petado de carne de caza, entonces no machaco, entonces, ¿cómo ves las redes sociales como ese medio o cómo alcanzarías a ese tipo de personas ya quizás mayor que lleva haciéndolo mucho tiempo que son de zonas más rurales en las que realmente un teléfono para él es un método de comunicación al uso que no sirve para él más que una llamada o un mensaje o ver tu cuenta en el banco, ¿cómo llego a ese? Porque las redes sociales sabemos, al final impactamos y tenemos claro que con un par de titulares con un par de brutos buenos podemos llegar a conseguir que la gente reaccione pero ¿cómo llegamos a ese cazador chapao a la antigua que tiene esa manera de hacer? ¿Crees que hay alguna manera de cambiarlos? ¿De ayudarles al cambiar? ¿A que intenten mostrar una imagen de la caza como la tenían antes que no sean tan no voy a decir brutos? Te entiendo perfectamente te entiendo perfectamente yo esto ya lo viví en primera persona creo que la gente que lleva practicando una actividad o no o que no cace la gente que tiene X años lleva muchos valga la redundancia muchos años detrás tiene unas costumbres que seguramente no las vayas a cambiar ni tú ni yo yo tengo de discutir con gente porque no comparto llevar a mí en la caza no todo vale y no va a valer y de discutirlo y no va a valer para nada ¿por qué? pues oye porque esa gente y al final jolines al igual que tienen mucha experiencia por unas cosas pues tienen otra otra visión que seguramente no la vayamos a cambiar pero yo creo que ahí no está tanto el problema como la gente de mediana edad y la gente joven porque al final ¿cuál es el futuro? los niños que hablábamos antes y nosotros entonces yo ya me conformo con que nosotros hagamos las cosas bien porque al final tú date cuenta lo que más ruido hace es el que actúa mal el que salió haciendo el tonto con los pájaros aquí colgados el que maltrató al zorro y el que tina los perros en un cuchitril claro eso es lo que llama y eso es lo que lógicamente los medios generalistas quieren sacar porque es lo que vende y sobre todo es lo que más daño nos hace pero las cosas buenas no salen entonces yo creo que hay que incidir en los aspectos positivos que son muchísimos o sea que al final la caza yo creo que nosotros mismos no tenemos que ser hipócritas la caza no es toda gestión o sea a nosotros nos gusta ir a cazar y yo estoy muy orgullosa de que me guste ir a cazar yo voy a un rececho y voy a por yo que sé pues voy a hacerme con un ciervo yo que sé un representativo mismamente yo fui al que fui a cazar el único que tengo hasta el momento disfruté de la experiencia y busqué un ciervo que me convenía pues yo elegí el animal pues los vi muy jóvenes no tiré a ninguno los vi pues un corzo uy un corzo vi un ciervo viejo que me con la cuerna la bonita y yo me decante por ese animal por lo tanto hay realmente gestión no la gestión es parte de la caza pero la caza no siempre es gestión también es disfrute y es aprovechamiento o sea yo en la batida por ejemplo es distinto tú en la batida por lo menos donde yo cazo el que abate no siempre se lleva la carne lo puede dar un compañero porque al final como es una lotería sería muy desigual habría gente que se llevaría porque apunta mejor porque tiene más suerte habría gente que se llevaría todos los días carne prácticamente y otros que no nos lleváramos ninguno porque somos muy malos entonces te quiero decir salvo en ese caso que la carne está repartida entre los compañeros en los recechos yo si voy a hacer un rececho y no me voy a llevar la carne no voy entonces yo creo que la caza lo que tú decías antes es un todo la caza es disfrute sí porque no voy a disfrutar disfruto de la experiencia disfruto del esfuerzo disfruto del monte disfruto del amanecer del anochecer de las lluvias de la pingadura que hago para casa disfruto de muchísimas cosas y luego está la acción de abatir sí no tiene nada de malo siempre y cuando es lo que yo digo si vas a cazar o vas a abatir y no vas a hacer un uso de ello no estás cazando yo por lo menos como lo veo oye habrá gente que diga pues mira no lo veo así yo pues me cazo porque me gusta el trofeo en la pared no voy a opinar no voy a opinar pero yo desde luego tengo otra visión y creo que la visión que yo tengo y que tenemos muchos cazadores afortunadamente es el camino que hay que seguir para que se nos reconozca y para que deje de de infravalor para que nos dejen de infravalorar para que nos dejen de infravalorar espera que no me dicen explicar para que dejen de infravalorarnos y para que dejen de vernos de decriminalizarnos ¿sabes? y de manchar nuestra imagen tenemos que limpiarla limpiarla nosotros y la manera de hacer eso ¿cómo es? obrar bien y comunicarlo mejor fin listo voy a abrir un meloncete que yo creo que aparte si habéis visto las últimas noticias yo os dejaremos un enlace para que podáis clicar y leerlo la perspectiva de género en la caza a ver ¿qué es la perspectiva de género? ¿qué es la perspectiva? mira por favor ¿qué es la perspectiva de género? ah no sé tú lo sabes porque yo tampoco pero es que las personas el otro día salió una noticia porque había habido x asesinatos al cabo del año pues un porcentaje fueron con armas de fuego y bueno pues habría que revisar la tenencia de armas desde una perspectiva de género eso lo dijeron todas las la señora ministra lo dijo ¿qué es la perspectiva de género? yo en ningún momento la vi explicar qué es esa esa perspectiva yo por lo menos no lo entiendo a mí oye si viene aquí se sienta aquí delante y me dice mira es esto esto y esto y yo digo yo vale lo comparto o no pero lo entiendo pero ¿qué es la perspectiva de género? vamos a ver mi pareja cazador yo cazadora los dos tenemos armas los dos tenemos los dos vamos al monte los dos hacemos un uso responsable de las armas tenemos nuestro armero como procede los dos necesitamos la misma documentación para sacar la licencia los dos sacamos hicimos el psicotécnico los dos hicimos todo ¿qué perspectiva? eso no es perspectiva de género ¿no? no es igualitario no entiendo ¿no te puedo responder algo? que no entiendo es que me parece rarísimo que estén buscando o yo creo que tiene que ver un poco con con este feminismo ¿no? que más que feminismo lo hablábamos antes en brismo ¿no? tú como mujer porque es que creo que es un melón que yo no debería de tratar no, lo abro yo no te preocupes yo esto esto que nos venden por feminismo para mí no es feminismo para empezar el feminismo no es igualdad es equidad que es justicia ¿por qué tenemos que ser iguales hombres y mujeres si biológicamente no lo somos? pero es que ni físicamente a la vista está ni psicológicamente ni emocionalmente no somos iguales ¿qué narices? ¿por qué hay que ¿por qué tenemos que ser iguales? afortunadamente no lo somos y eso es es algo maravilloso ¿no? nos complementamos hombres y mujeres no son iguales por tanto la igualdad a mí me sobra a mí lo que me falta es equidad es justicia yo he aplicado por ejemplo al mundo de la caza a los deportes a la profesión ahora parece que en esta profesión tiene que haber yo que sé pues por el tema de las pruebas físicas ¿no? pues de bombero a mí es una cosa que me hierve la sangre ¿por qué? para un mismo puesto de trabajo en vez de contratar individuos contratamos sexos no a ver tendrá que haber un baremo igual y el que lo supere que entre porque un incendio no entiende de géneros ¿entiendes? entonces yo si estoy en mi casa y hay un incendio quiero que a mí a mi futuro hijo o mi marido nos salven me da igual que me salve un ella un él o un ella me da igual pero que me salven entonces ¿cómo hay eso de bajar de... me acaso muy lasturiano ¿eh? ¿cómo hay eso? ¿cómo es eso de bajar el baremo para las mujeres? no al igual que por ejemplo en enfermería oye más enfermeras que enfermeros en la construcción pues oye hay más bueno más trabajadores que trabajadoras yo a nadie veo pelear porque haya una igualdad en la construcción ¿por qué tiene que haberlo? ¿nos tiene que gustar todo lo mismo? ¿por qué? es que se están metiendo en nuestras casas en todos lados están en todos los lados y encima me están a mí mandando ser de una manera o respetar unas cosas a ver yo tendré libertad para entender para compartir ¿sabes? yo por ejemplo este feminismo ¡ay! la mujer la mujer la mujer bueno yo como mujer soy cazadora y la mayoría de los ataques que he sufrido en redes sociales porque por la calle no se atreven a decírtelo en redes sociales fueron de qué el 70% o más no me atrevo a decir que más pero igual 70-80% de mujeres ¡ostras! ¿y el feminismo? ¿dónde está? y ese respeto hay que tener por la diversidad de opinión por la diversidad de forma de ser ¡ostras! la caza es mi estilo de vida es mi seña de identidad y no me respetas entonces ¿dónde está el feminismo? ¿qué es? ¿defender a las mujeres que opinan como tú? no a mí no me esto yo yo ahora mismo tal y como están las cosas no digo mañana ni digo ayer digo ahora no hay por dónde cogerlo no es que a mí me parece una barbaridad yo lo veo con con mi futura mujer y cuando hablamos de esto y hablamos de de toda la gestión del feminismo está politizado está politizado y yo ¿están politizando a las mujeres? sí y yo cazando y hago más que muchas autodenominadas feministas yo estoy en un supuesto mundo de hombres y yo escucha yo igual no puedo sacar un jabalí del monte de 100 kilos porque físicamente no puedo porque me fundo pero igual saco un llevango de 40 kilos ¿ah? yo voy al monte igual que mis compañeros yo voy a los mismos puestos yo camino lo mismo abro el jabalí y saco la carne ¿tú qué haces por el feminismo? ¿tú qué haces por esa equidad? esa igualdad que llaman ¿no? ¿tú qué haces? ¿poner tópicos en las redes sociales? uy que guay que súper guay ¿eh? sí o ponerte una cinta de X color o gritar en la calle ¿eso es lo que tú haces? bueno pues oye yo discrepo por ejemplo ostras esto del deporte por ejemplo para mí tiene que cobrar más el que más genera el tema del fútbol que está bueno no uff que está la orden del día el tema del fútbol vamos a ver si el fútbol masculino se consume más gusta más por lo que sea genera más dinero es tan fácil como si generas más tendrás que cobrar más fin del tema ¿por qué hay que equipar los salarios? ¿tú de dónde vas a sacar ese dinero que quieres aumentarle el sueldo a esta chica? si no lo genera ¿por qué va a cobrar más? no entiendo pero es que si fuera inversa pensaría exactamente lo mismo por ejemplo en el mundo del modelaje yo es que esto lo vi en Twitter y tienen toda la razón en el mundo del modelaje ¿una chica por qué cobra más que un chico? y nadie se mete nadie se mete o el mismo beso este que lleva dándonos la vuelta dos meses o uno no sé muy largo se me hace cuando eso lo hizo una mujer en la televisión aplausitos y risas entonces ¿dónde está la igualdad? es que parece que ha quedado una sombra más del beso de Rubiales a que las chicas ganaran el campeonato del mundo ya por supuesto eso me parece acojonante a ver yo escucho una cosa yo yo de fútbol lo entiendo no me gusta el fútbol no soy una seguidora no te puede hablar de este Rubiales no lo conozco pling ni nada de hecho no viene no viene el partido jolines pero ostras que durante un mes se esté dando tanto bombo a un hecho no digo que esté minimal a mí para mí está por aduar completamente no lo compartan y lo de la grada pues montan lo mismo pero de verdad es tan importante como nos venden o es que nos quieren hacer como humo humo sabe Dios lo que están tapando con esto pues ahí te voy eso pues y aparte creo que tienes un proyecto que lo has mencionado al principio pero me gustaría tomarlo invitando un poco a los de la resistencia la promoción no pero tienes un proyecto muy chulo en el que además creo que estás intentando dar voz ya no solo como mujer al tema de la caza y es un proyecto súper chulo de demostrar qué es la caza explícanos nada yo bueno fui viendo que yo los pequeños vídeos que hago en defensa de la caza porque siempre cuando hago un vídeo creo que es porque o sea lo hago con el convencimiento de que hay un mensaje que hay que lanzar entonces yo lo grabo y lo uso con redes tuvieron muy buena muy buena acogida la gente lo compartió porque de nada vale que yo grabe un vídeo en pro de la caza si no se difunde no vale para absolutamente nada mis vídeos tuvieron muy buena acogida tengo gente que me sigue pues porque comparten mi visión y me respaldan entonces yo creo que ahí tengo una buena herramienta para lanzar mis mensajes pero dije voy a ir un poquito más allá voy a ir si ahora mismo estoy utilizando mis redes sociales voy a ir a la televisión que va a llegar lógicamente a más personas entonces dije voy a hacer una serie de caza con los mismos valores que yo difundo en redes sociales pero un poco más a lo grande entonces la serie que se llama Nomad Huntress es un viaje por diferentes partes de España cazando diferentes especies donde se abarca tanto la caza bueno tenemos un par de capítulos de menor y lo demás es mayor son recechos y la caza de gestión pues la gestión de ciervas la gestión de corzas que es igual de importante que el resto de cazas entonces son diferentes tipos de caza mostrarlos desde el punto de vista pues de la mujer cazadora o del joven cazador yo borro ambas características la acción de la caza el punto de vista outdoor el vivir la naturaleza el disfrutar de cada paso que se da antes de abatir y después y luego el aprovechamiento cinegético porque cada capítulo termina cocinando la carne o cocinando por ejemplo el capítulo tenemos uno que es cedemos la carne a quienes más lo necesitan a un comedor social o a una ONG y el capítulo tiene su historia pero el hilo conductor es una autocaravana que es bastante en Estados Unidos se hace bastante pero aquí en España por ahora no creo que somos pioneros entonces bueno el viaje en autocaravana dando a conocer diferentes puntos de España porque siempre nos tiramos a cazar fuera cuando en España tenemos unos paisajes unas especies una maravilla darlo a conocer la caza desde mi punto de vista y desde como yo la practico y como me la inculco mi padre y luego la parte igual importante o más que el hecho de la TIR aprovecharlo que bueno esa es la historia ¿por dónde vais? o sea ¿dónde habéis ido por ahora? por ahora tenemos bueno es que ahora como llegó Leo pues tuve que hacer un pequeño parón ahora mismo estamos grabando los desde la menor que es grabamos en Zaragoza y en Palencia y el resto de empezaremos ya es para emitir en 2024 empezaremos a grabar y a emitir grabar y a emitir todo lo rápido que me permita a mí el pequeño Leo que formará parte ya no será la joven cazadora sino que encima será el relevo generacional el bebé que desde pequeño me parece muy chulo ve en la autocaravana y va a seguirlo grabando todo con el enano parece brutal y ¿dónde podemos verlo? pues en Iberalia en Iberalia Televisión ahí va a estar y nada pues eso te puedo decir que de la mayor pues habrá Macho Montes a priori es lo que tenemos pensado luego siempre puede haber cambios de última hora y más si me sabéis en esto de las audiovisuales pero pues Macho Montes Corzo Jabalí por supuesto a Ruiz Cierva Muflón un poco de todo y pues a ver si teniendo en cuenta la que estamos estrechando lazos cada vez más de los John Wilde y Bea podemos hacer uno con vosotros unirnos en ese viaje a un capítulo y verlo sobre todo cuando este es un poco más tranquila pues a los John Wilde ya sabes que nos encantaría que lo estamos intentando hacer de alguna manera acudir a ese proyecto y verlo sobre todo para yo me va a emocionar ver con vosotros la caravana meterme hacer una gestión cocinarlo todo solo con el pequeñajo por ahí muy como se llama esto criarlo con la manada desde luego desde luego y yo encantada a mi me encanta compartir la caza con compañeros y con compañeras y yo oye siempre que sea pues y que encima podamos comunicar juntos todo lo que sea en pro de la caza bienvenidos o sea que vais a ser más que bienvenidos y yo por ejemplo espero que Nomad Hunt 3 no se quede aquí si Dios quiere pues habrá habrá más Nomad Hunt 3 habrá Nomad Hunt 3 para rato entonces siempre habrá oportunidad de colaborar si el proyecto sale bien a Europa yo a ver no me gusta ser un poco bueno como explicarlo no me sale la palabra a modiño que dicen los gallegos pues en astruano no me sale pero bueno un poco conservadora y no lanzar a la piscina pero el proyecto es innovador el proyecto tiene mucho corazón o sea tiene muchísima pasión dentro y sobre todo yo creo que tiene mucha verdad y mucho sentido más y me ahora entonces yo creo que tiene futuro y espero y teniendo en cuenta estos viajes que haces por España entiendo que empiezas a ver diferencias sobre todo tú como asturiana donde te has donde has mamado la caza ¿qué diferencias ves entre el cazador norteño o cazador del sur cómo se caza o cómo vive en la caza o cómo la vives tú y de qué manera podemos unirlos porque hay gente que es que no sale de su pueblo de cazar o tiene las ganas o no sueña con irse a por un rebeco o si lo ve y le parece que con verlo es suficiente pero igual no puede es que cada persona es un mundo y cada situación lo mismo bueno eso no sale de su pueblo yo por ejemplo pasé tanto tiempo cazando única y exclusivamente en Asturias yo la primera vez que salí de Asturias a cazar bueno si a ver Castilla y León está ahí en la comunidad vecina pues sí que alguna batía y demás pero al final es todo el norte es una caza común yo por ejemplo a Montería todavía no fui ninguna tengo que ir es una cosa que tengo pendiente y vivirlo desde dentro y la reala claro a mí yo nunca cace con reala entonces no puedo opinar de lo que no entiendo o de lo que no he vivido yo la caza pues eso me bajé a Extremadura por el ciervo y es todo el sur que cace por ahora oye soy una niña y soy una novata entonces tengo mucho tiempo por delante y lógicamente con esto con Nomad Hunters lo que quiero es precisamente conocer todos los tipos de caza sí es cierto que es muy diferente yo por ejemplo la caza norteña y esto sí es verdad que es bajo mi experiencia es muy es dura es dura es sacrificada es por eso que yo decía que el que se cría yendo a cazar javelín batida si le gusta esa caza y es capaz de pasar temporada sin ver un animal o por lo menos sin tener opción arance entonces muere siendo cazador yo ese eso es lo que conozco y es lo que te puedo asegurar que la caza es dura es sacrificada es tradicional es salvaje y luego pues bueno la caza del sur yo lo que conozco por hablar con compañeros con compañeras es lo que me cuentan es que es una caza preciosa está pues las monterias más pequeñitas luego las monterias más ambiciosas hay de todo tipo entonces bueno yo creo que no se puede generalizar en nada en esta vida en la caza tampoco pero me voy a limitar a decir que es muy diferente que no hay una cosa mejor que otra y yo creo que cualquier persona tendría que bajarse al sur no decir pues mira a mí la monteria no me gusta por esto y por esto o a mí no me gusta yo que sé las esperas por esto y por esto bueno tú igual en tu zona no tienes esperas o igual no tienes monterias pero está igual de bien y yo creo que seguramente cada modalidad y cada especie tiene su cosilla entonces yo creo que hay que vivirlo y luego ya juzgamos yo por ahora yo te hablo de lo que sé yo nunca o toco madera intento nunca hablar de lo que no tengo conocimiento de causa yo creo que tenemos que que todos vivir todos los tipos de caza y experimentarlas no les gustarán más otras no les gustarán menos todas están respetables siempre y cuando se practique bien la verdad es perfecto y para cerrar un poco esto sí que me gustaría saber que hemos tratado un poco el ámbito de lo rural hemos tratado un poco el ámbito de la ciudad a nivel educación ¿cómo llevarías a la ciudad? no a la caza lo rural ¿cómo mostrarías la necesidad que tiene la ciudad del ámbito rural del campo? a ver yo por ejemplo no hace falta venirse a Madrid ni bajarse a Sevilla ni ir a Valencia a Barcelona yo por ejemplo a un fijón que es una ciudad pequeña al final no dejas una ciudad pero también tiene el campo muy cerca entonces claro yo en Gijón voy a poner el ejemplo mi ciudad es la es que esto es la leche es la ciudad que tiene más perros en 2020 tiene más perros que niños o sea que personas de menos de 18 años es decir que es un sitio que hay mucho animalismo mucho vamos yo tengo días al parque con Sira y bueno que soy cazadora a ver si me preguntan lo digo pero hay que tener cuidado porque oye hay mucho animalismo se está como humanizando a los animales y se está deshumanizando a las personas entonces eso yo creo que pasa en otros muchos sitios de España y lo que hay que hacer siempre ya es una ciudad pequeña una ciudad grande es empezar por la base ¿cuál es la base? la educación ¿qué pasa? la educación yo creo que depende mucho del momento histórico del gobierno al final que se van a enseñar en los colegios lo que se permita igual que a base de la televisión lo que se quiera lo que se permita entonces claro ahí está un poco complicado yo creo que a la ciudad ¿cómo hay que llevar la naturaleza? tú como persona pues oye hablando con tu entorno hablando con la gente que conozcas siempre harás algo porque yo tenía gente que odiaba la caza después de hablar conmigo no la van a practicar o sí nunca se sabe pero la entienden eso ya es un paso que alucinas y desde las instituciones pues da igual que sean federaciones que sean asociaciones desde las entidades lo que hay que hacer es yo creo bajo mi punto de vista tratar de llegar a la educación porque el mismo derecho que lo que tú decías que tienen X sectores o X colectivos tendríamos que tenerlo nosotros eso sería la libertad ¿no? la libertad es para todos realmente no es así está complicado pero bueno yo creo que acercándolo por ejemplo a través de las redes sociales es un canal que llega a todo el mundo igual que sea a la ciudad que sea una aldea remota ahora mismo pues casi todo el mundo tiene acceso a internet o por lo menos la gente de edad media ¿no? yo creo que es donde hay que atacar yo creo que hay que llegar pues por el canal que sea da igual que sean las redes sociales que sean charlas que sean todo lo que sean iniciativas todo suma y acercar la naturaleza y creo que pasa por eso por naturalizar lo que es natural naturalizar lo que es natural bueno pues con ese mensaje nos quedamos Bea un placer tenerte aquí y no va a ser la última tenemos varios proyectos en mente así que vamos a darle caña y oye un placer tenerte y sobre todo toda la experiencia que dices tú joven joven cazadora pero que tienes un montón y que ha seguido dándole caña y nosotros vamos a intentar echarte una mano en todo lo que podamos para que seguir abriendo eso y sobre todo que nos vayamos como has dicho tú nos vayamos aportando los unos a los otros experiencia y nuevos caminos exacto yo creo que eso tenemos que hacerlo todos y quitarnos las diferencias dejarlas a un lado y unir lo que tenemos en común que al final es la caza y aunque sea de práctica de diferentes maneras y aunque haya modalidades haya tipos especies lo que nos une es la caza y hay que luchar por lo que importa esto me acaba de sonar un poco político pero bueno no bueno pero viva la caza hombre pero hay que luchar por lo que importa por la caza y porque dure así que siempre que podamos pues estaremos aquí para echar una mano o para que nos la echen pues vea muchísimas gracias y a por lo siguiente gracias un gran juego y la verdad es que he tenido muchas ganas de tener un placer bienvenida a un podcast de ¿qué tal todo? sí y también sí todo pinta que vamos a hacer una buena dirección a un podcast de